¿Adelante? Hola, buenas tardes, señor Pérez. Qué alegría verle por aquí. Pase, por favor, pase. Toma asiento. Cuéntenos. Mi aventura empresarial comenzó hace 10 años en una de las mejores ciudades del mundo, Valencia. Me formé en la universidad y adquirí experiencia profesional en varias empresas de mi sector, las nuevas tecnologías. Era joven, inteligente, emprendedor, con buenas ideas y muy ilusionado. Fue entonces cuando decidí crear mi propia empresa. Ahora me dedico a prestar servicios de nuevas tecnologías, pero no cualquier servicio, sino personalizado, exclusivo y de calidad. Fui valiente para crear la empresa. Tuve coraje para ser mejor que la competencia. Tuve paciencia para conseguir clientes. Perseverancia en las negociaciones bancarias para obtener créditos. Fui constante para conseguir la plantilla con los mejores profesionales y prudente en mis acciones. Observaba las necesidades de mis clientes y empatizaba con ellos. Era flexible para adaptarme a sus necesidades. Siempre les aplicaba las últimas innovaciones del sector y preveía las actualizaciones. Era leal con mis proveedores y acreedores. Siempre cumplía con los pagos establecidos. Respetaba a mis trabajadores como personas y como profesionales. Intentaba sacar lo mejor de ellos. Llegué a tener 16 en plantilla. Durante un par de años, con la ayuda de un gestor y la implicación de todo el equipo de la empresa, ésta se consolidó. Nos hicimos un hueco en el mercado. Y llegó el momento de crecer. Era necesario contratar a un comercial especializado en mi sector. Elegí el mejor, con formación universitaria en empresa, de la escuela clásica. Fue un acierto. La cartera de clientes se cuadruplicó y con ella la facturación y los beneficios. Reconozco que le admiraba. Llegamos a tener mucha complicidad. Confié plenamente en él y sin ser consciente, poco a poco le cedí el control financiero de la empresa. Ahora veo que me convertí en su marioneta. Sin embargo, me sentía bien porque él me hacía sentir importante. Mi gestor y trabajadores me avisaron del peligro. Sufría miopía empresarial. No quería ver la realidad. Durante los siete años siguientes, realicé acciones que nada tenían que ver con mi visión inicial. No cultivé mi templanza y justicia cuando era consciente que debía hacerlo por mi temperamento. Mi autoestima llegó a ser tan grande que anuló mi humildad y mi modestia. La moderación y austeridad eran conceptos que no cabían en mi día a día. Dejé de ser justo. El dinero lo compraba todo. A mis trabajadores de confianza y predilección les hacía partícipes de beneficios. Simplemente con la intención de que no se pusieran a mis acciones. ¿Qué acciones tomé? Pues invertí en varios locales y automóviles de alta gama que realmente no necesitaba. Hice un uso privado de parte del patrimonio y beneficios de la empresa. Pagaba altas comisiones al comercial y a mí mismo que no declarábamos. Aprendí la picaresca en la tramitación del pago de impuestos y de la seguridad social. Maquillaba los resultados contables para pedir más financiación a entidades bancarias. Me endeudé por encima de mis posibilidades. Mis pólizas siempre estaban dispuestas y las cuotas de mis clientes me ahogaban todos los meses. Por ello empecé a adelantar las facturas futuras de mis clientes. Empecé a retrasarme en el pago del salario de mis trabajadores. Sin embargo, les hacía trabajar más horas. Tuve que despedir a 11 de ellos porque la empresa ya no podía soportar el gasto de personal. Por mi propio ego, por aparentar, por continuar con mi tren de vida, alargué esta situación demasiado tiempo. Me vi entre rejas y solo esto me hizo reaccionar. ¿Cree que ha conseguido ser un gran empresario? ¿Se siente realizado? ¿Es feliz? ¿Es consciente de lo que ha perdido? ¿Cree que ha valido la pena? ¿Recuerda sus inicios? ¿Qué hacía bien? ¿Qué puede mejorar? ¿Quiere recuperar su empresa, su persona, su integridad? ¿Podría volver a tomar decisiones éticas? Vuelva a tomar decisiones éticas. Realice acciones con calidad humana. Conviértalas en hábitos. La labor empresarial será más fácil, aumentará en eficacia y eficiencia. Motive a sus trabajadores. Vuelva a respetarlos, a valorarlos, dele su mejor yo y saque lo mejor de ellos. Solo fomentando una cultura empresarial ética, basada en acciones éticas, recuperará su reputación y buena fama, que serán un activo más en su empresa. Sus clientes y acreedores volverán a creer en usted. Vuelva a ser leal, honrado, íntegro, veraz. Deje de aparentar. La reputación es solo sostenible cuando es real. Sea ético y construya confianza.